Y continuamos con la lección 7. Vibración desintegradora. Pregunta. ¿Cómo se realiza la desintegración? Explicación. La vibración desintegradora llega al todo espiritual, uniendo con esa vibración al todo por su partícula. Es decir, al alma espiritual del todo con el alma superior de la partícula y a la mente espiritual del todo con la mente superior de la partícula. Y desintegra todo lo que constituía el alma espiritual y el alma superior. Todo lo que a través del alma espiritual fue absorbido por la mente espiritual, es decir, el fruto de todas las experiencias realizadas en su trayectoria involutivo-evolutiva hasta ese momento de sus experiencias humanas fue asimilado y ya forma parte de la mente espiritual, de manera que no se desintegra. recordemos que se absorbe cuando las vibraciones o vibraciones penetran y son asimiladas y se absorbe cuando las vibraciones o vibraciones atraídas quedan adheridas pero no penetran. El espíritu o todo es la sustancia mental divina con todo lo que absorbió. Lo absorbido constituye el alma espiritual, mientras que la sustancia mental divina con todo lo absorbido y todo lo aflorado y desarrollado constituye la mente espiritual. De modo que se desintegra todo lo absorbido, pero no lo absorbido por la chispa divina, ni lo desarrollado, ni lo generado por el ser. Ahora bien, la mente espiritual no se desintegra porque es la chispa divina que ha ido desarrollando sus facultades, pero podríamos decir que se comprime. Esas vibraciones comprimidas a la mínima expresión de chispa divina son las que a cada nuevo contacto que le obligarán las experiencias que el ser deberá realizar otra vez la recordarán la experiencia anterior, lograda o no, en su doble estada, en ese plano, la de ascenso y la de descenso. El ser debe retornar al punto inicial de chispa divina de experiencias rupales y todo lo que conserve le permite recordar y sufrir y no reincidir jamás. La chispa divina es esencia espiritual que en el proceso de su evolución va desarrollando sus facultades y en el momento de la desintegración había logrado ya un determinado punto de evolución que requirió millones de años de experiencias. En cada contacto con sus diferentes planos fue adquiriendo vibraciones que, paulatinamente, fueron constituyendo su aspecto sensorial, o sea, constituyendo su alma espiritual. El alma humana y la mente humana son secundarias y transitorias y no intervienen en la desintegración. Quedan en el mundo en el cual ésta se efectúa, estando el ser en el plano astral de dicho mundo. El alma espiritual que, como dijimos, está constituida por vibraciones de los diferentes planos en que el ser experimentó se desintegra y sus vibraciones, excepto las ya consubstanciadas con la mente espiritual, retornan a sus respectivos planos de origen. Lo que permanece es lo que emanó de Dios al darle vida, con todo lo asimilado, desarrollado y generado, pero comprimido a la mínima expresión de chispa recién nacida. Se ubica en el primer peldaño de la involución, donde deberá actuar en conjunto con otras chispas divinas recién nacidas, que todavía no han desarrollado ni adquirido nada. Y para armonizarse y trabajar en conjunto con ellas, la chispa que como espíritu sufrió desintegración debe comprimir su experiencia y su sabiduría, de las cuales siente la sensación y el recuerdo, sin poder en absoluto utilizarlas. Porque se encuentran en un punto evolutivo de la trayectoria involutiva en que esas vibraciones no juegan. Sinteticemos. El ser desintegrado, un ser cuando ha llegado a la absoluta imposibilidad de reaccionar positivamente, todas las vibraciones negativas que ha absorbido, que ha absorbido su partícula espiritual encarnada y que le presionan, vuelven a los focos de origen, por acción de la ley de afinidad. Pero la chispa divina es esencia pura y no se desintegra. Se desintegra todo lo adquirido, pero que no ha sido asimilado por la esencia espiritual desde el comienzo de su trayectoria involutiva e evolutiva. Y la esencia espiritual o chispa divina se reintegra a los planos iniciales. Sin embargo, conserva conciencia de su estado, del punto evolutivo que había alcanzado y de la posición en que se encuentra debido a su constante acción contraria a la ley. Estos casos de desintegración siempre en última instancia sólo pueden ocurrir con seres que aún están experimentando en planos donde todavía tiene acción la vibración negativa. Pregunta ¿La chispa divina que sufrió desintegración ha retrocedido en su evolución? Explicación No. Repite las experiencias, pero no ha retrocedido, pues todo lo asimilado como producto de sus experiencias realizadas anteriormente irá aflorando. Es decir que, a medida que realice nuevamente las experiencias, las vibraciones ya asimiladas irán tomando actualidad. El estado de conciencia que el ser conserva no le da ningún derecho, es sólo un medio para su purificación, que deberá continuar hasta que llegue nuevamente al punto de evolución que había alcanzado. Como humano, de nuevo, será un ser maravilloso, con la sensación exacta de lo que debe hacer y con una fuerza espiritual mayor en ciertas experiencias, pues ningún esfuerzo de bien realizado se pierde. El ser desintegrado permanece en el punto de evolución que había alcanzado y repite el camino manteniendo ese punto evolutivo, aunque sin poder exteriorizarlo. En las primeras encarnaciones humanas que deberá volver a realizar en su momento, hará sus experiencias mucho más rápidamente porque tendrá inteligencia más intuitiva. No obstante, como la inteligencia deberá actuar a través de un cerebro primitivo, como centros de contacto rudimentarios, no podrá expresarla y humanamente no será más inteligente que los demás. Solamente tendrá mayor fuerza mental, asimilación más rápida, más comprensión y mayor capacidad de discernimiento, porque su inteligencia intuitiva le facilitará el proceso de adaptación. Pero su nivel intelectual no se evidenciará superior al de los demás. Debe quedar bien aclarado que el ser no retrocede, aunque le insuma millones de años retornar el punto en que se encontraba, porque no perdió lo adquirido y como en la realidad de la vida el tiempo no existe, aunque hubieran transcurrido millones de años entre el punto en que fue desintegrado y el próximo punto de progreso, ello solo significa que el ser progresó en ritmo sumamente demorado, pero no que retrocedió. Pregunta. ¿Las experiencias anteriores le ayudarán a realizar las nuevas experiencias? Explicación. No, eso sería una ventaja. Lo que irá florando no será la experiencia, sino lo asimilado, pero después que la experiencia haya sido realizada en esa nueva oportunidad. Mis queridos, aquí haremos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Gracias.